Como parte de los trabajos de mantenimiento en la red, la empresa eléctrica informó que habrá suspensión de energía en varios puntos de Zacatepeques y Guatemala para el día domingo. Según indicaron, de 8 de la mañana a 5 de la tarde habrá suspensión de energía en los municipios de San Lucas, Zacatepeques y Santa Lucía, Milpasaltas, por trabajos de mantenimiento en la red. Para este domingo también se efectuarán dichos trabajos en la zona 8 de Misco, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, afectando áreas vecinas y alrededores, incluyendo balcones de San Cristóbal 1, 2 y 3. Por otro lado, en la zona 14 capitalina también habrá suspensión de energía este domingo, en horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, afectando áreas vecinas y alrededores. Agregan que estos trabajos de mantenimiento en la red los efectúan para brindar mejores condiciones de energía a la población, por lo que solicitan su comprensión.